Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Julia Buenaventura y continuamos con estos monstruos de arte latinoamericano del siglo XX, 16 semanas, 16 artistas y vamos a abordar aquí a la brasilera Lilla Clark. Aquí cambiaríamos a segunda mitad del siglo XX. Lilla Clark nace en 1920 y muere en 1988. Entonces ustedes ya saben que cuando ella tiene en 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, tiene 25 años. En 1950 tiene 30 años. Esto para que nos vayamos ubicando. Lilla Clark no es artista desde joven. Bueno, uno de los 30 años es muy joven, pero no es artista desde los 15, digamos, ni desde los 20, sino desde los 30. Lilla Clark viene de una familia con mucho dinero, de Minas Gerais, y se casa supremamente joven, como a los 18 años, antecitos de los 20, y a los 24 años ya va a tener tres hijos hijos y un matrimonio. Bueno, entonces a la edad de 30 años le da una crisis nerviosa y decide que puede curarla pintando, que puede curarla con arte. Se separa del marido, se va de Minas Gerais para, o sea, se va de Belo Horizonte, arriba de Janeiro, y se va a tomar clases con Burle Marx y con Celia Salgado. Ellos no son pareja, son amigos, pero son unos amigos de siempre, sí, y son de esos amigos que se piden consejos estéticos. O sea, Burle Marx le decía a Celia, oye, ¿cómo te parece que está quedando esto? Y se daban consejos y eso pues es increíble tener a alguien con quien hablar. En ese panorama entra Lilla Clark, venida de Belo Horizonte, sí, y comienza a trabajar con ellos. Entonces la primera profesora de pintura que tiene es Celia Salgado, aquí la vemos con Burle Marx y vemos a Burle Marx entre las plantas. No se olviden de que Burle Marx es el jardinero de Río de Janeiro, es el paisajista, el que hace los paisajes de Río que van a ser impresionantes. Entonces vemos una pintura de Celia de la década de los 50 y por ahí se va a meter Lilla Clark, pero es importantísimo ver que Lilla Clark comienza a hacer arte para curarse, porque atraviesa toda su carrera esta intención. Les muestro, no puedo dejar de mostrarlo, las calzadas de Río de Janeiro, después haré un video sobre ellas, pero son diseñadas por Burle Marx y pues imagínense, uno camina sobre una obra de arte. Miren, esto es Copacabana, sí, miren este encuentro de las ondas con las rectas y es en el marco de la abstracción geométrica brasilera. Y fíjense en esto, los colores, las plantas son los colores con los que trabaja Burle Marx. Entonces, los primeros maestros son este par de Lilla Clark y estos son primeros trabajos de Clark. Esto es escalera, fíjense que es figurativo, sí, es una escalera que pasa, ya no se pasa por el servicio militar del impresionismo y del posimpresionismo, sino se pasa por el servicio militar del cubismo. Después de esta escalera vamos a ver esto completamente inspirado en su maestra, una figuración que va volviéndose cada vez más sintética, pero que es figuración. Bueno, o sea, ustedes ven una señora, una guitarra, y aquí comienza una, digamos, en este sin título de 1952, comienza una exploración del material y ya se pierde esta figuración temprana de Lilla Clark. Muy difícil, muy difícil encontrar Lilla Clark figurativos. A comienzos de los años del 50, Lilla Clark entra al grupo frente. Ha llegado, está Mario Pedrosa. Después de que se muere Getulio Vargas, Mario Pedrosa puede volver a Brasil. Si Mario Pedrosa ha estudiado la teoría de la Gestalt, él vuelve a Río de Janeiro y su casa se convierte en un centro de artistas. Mario Pedrosa es el crítico más importante de Brasil del siglo XX. Acuérdense que Mario Pedrosa analiza en 1900, muere en 1980 y va a pasar, va a recorrer el siglo XX, va a ser trotskista, lo echan del trotskismo, va a ser comunista, lo echan del comunismo, va a ser socialista, lo echan del socialismo, cosa que habla muy bien de él porque Mario Pedrosa no es dogmático. Y él lo echa Getulio Vargas del país. Y Mario Pedrosa se va, vuelve y la casa va a ser un centro de reunión de los intelectuales, de los artistas, de Río, supremamente importante, en donde vienen todas estas teorías de la Gestalt, la teoría, la fenomenología de Merlú Ponti y comienzan a cuestionar la representación. Y entonces en el Grupo Frente, el Grupo Frente va a tener a Lilla Pape, a Elio Tichica, a Ferreira Goulart, a Mario Pedrosa, a Lilla Clark. El Grupo Frente, fíjense que Mario Pedrosa, después de que lo echan nuevamente de Brasil con la dictadura militar, se va a trabajar con Salvador Allende. En esta foto vemos a Mario Pedrosa en el centro, al lado de él está Lilla Clark. El Ferreira Goulart está sentado vestido de negro al fondo y Elio Tichica está siendo tapado por el tipo que está al principio. Sí, y en esta foto, bueno, están todos estos que van a la casa de Mario Pedrosa y entre ellos está Lilla Clark que tiene 30 años, tiene tres hijos y ha dejado al marido para hacer arte. ¿Qué se propone el Grupo Frente? O sea, el Grupo Frente es después de la Segunda Guerra. Sí, y comienzan a cuestionar toda la figuración de la primera mitad del XX, pero sobre todo con la figuración quieren cuestionar la representación y esto es el arte desde el Renacimiento, desde la perspectiva renacentista hasta ahora. Lilla Clark se mete en eso. Les muestro esta foto con Ferreira Goulart. Ferreira Goulart es un poeta, es el que hace la teoría del objeto. Esa teoría del objeto está en mi página en una versión muy mala porque no he podido encontrar una buena imagen de la traducción al español, pero la tengo ahí y la teoría del objeto es otro poema como el Manifiesto Antropófago. ¿Qué es un objeto? Le preguntan a Ferreira Goulart y él dice, es una cosa que no tiene nombre, que no tiene denominación. Cuando nosotros podamos hacer un objeto, estamos haciendo una nueva obra de arte, pero una nueva obra de arte que no representa y no tiene nombre, porque el nombre viene con toda la carga de representación y con la división fundamental, que es esa relación entre las palabras y las cosas. Entonces aquí los vemos Ferreira Goulart con Lilla Clark. Miren que están tocando esta maquetica de Lilla Clark y Lilla Clark viene de toda la experiencia concreta. Ellos van a ser el neoconcreto. El concreto es muy paulista, el neoconcreto es carioca o de Río de Janeiro. En estos cuadros, fíjense, composición número 5, serie sobre la moldura, serie sobre el marco. ¿Cómo hacemos con el marco? Ferreira Goulart va a escribir un ensayo sobre Lilla Clark. Ferreira escribe sobre Elio Tichica, Ferreira escribe sobre Willis de Castro, Ferreira y Elio Tichica es otro que escribe sobre todos. Y dice Ferreira Goulart sobre Crack. Si Cezanne pinta un cuadro sobre la superficie de la tela, Mondrian, por decirlo así, pinta la superficie de la tela. Fíjense la diferencia. Si Cezanne pinta un cuadro sobre la superficie de la tela, Mondrian, por decirlo así, pinta la superficie de la tela. Casi como quien pinta la superficie de una puerta. El cuadro de Lilla al que me referí no era como el de Cezanne figurativo, sino como el de Mondrian abstracto geométrico. Ella pintó el marco y aquí vemos el marco. Vean que el cuadro tiene un marco dentro del marco. Ella pintó el marco porque en una pintura así no debe haber distinción entre el espacio exterior, interior del cuadro, y el espacio exterior al mismo, ya que el cuadro dejó de ser una aparición para convertirse en una superficie pintada como cualquier otra. Pero al hacer esto, Lilla violaba un principio fundamental y sin saberlo caminaba hacia la destrucción de su propia pintura. Y sí, están yendo hacia dejar la representación. Entonces, ¿qué está haciendo Lilla Clark con esto? ¿El cuadro qué era? El cuadro es, primero que todo el cuadro es un rectángulo. Una de las cosas que quiere dejar Lilla Clark es de rectángulo, es el cuadrado. Yo ya he dicho por aquí que nuestra vida en Occidente es un homenaje al cuadrado, porque no es el cuadrado, fue la única contribución que nosotros hicimos. Acuérdense que el rectángulo es una suma de cuadrados. Y entonces, Lilla Clark quiere dejar el cuadrado. ¿Y qué es el cuadro? El cuadro desde Rafael. El cuadro desde Renacimiento es una ventana. En donde uno se asoma a ver una ficción. Es una ilusión, es una mentira. Y ahora ganó tanto el Renacimiento que nosotros nos fuimos a ver ventanas. Ustedes me están viendo a mí por una ventana de YouTube. Sí, pero ustedes no me están viendo a mí, están viendo mi imagen. Sí, pero creen que me están viendo a mí. Y creen que me están viendo a mí por culpa de Rafael, por culpa del Renacimiento. Y desde Renacimiento para acá nos fuimos a vivir a la ventana. Y ya estamos viviendo en la ventana. Y pues desde el 2020 ahora sí estamos viviendo en la ventana. Entonces, ¿qué hace Lilla Clark? Lilla Clark quiere pintar la superficie y dejar la ventana. Y con eso comienza a caminar hacia la propia destrucción de la pintura de ella. Pero la propia destrucción de la pintura, de la representación, de la ilusión. Lilla Clark comienza entonces a trabajar con esto. Esto ya lo ha trabajado el Madí argentino. Y ha roto con Julia Cosiche, con Tomás Maldonado. Ha roto el rectángulo. Sí, esto es una cosa, pero se van a, o sea, va a ser un problema para todos. Sí, cómo rompemos la representación occidental, la ilusión, la mentira propia del arte. Y entonces Lilla Clark aquí se va a dedicar a hacer líneas. Ustedes ven esto plano en superficie modulada, 1951. Es pintado con pistola. Bueno, sí, industrial es una pintura industrial como pintura de carro. Y la línea va a ser pintada con cintas. O sea, ya no hay trazo. Esta de acá, superficie modulada, 1955. Fíjense en esto. Lilla Clark se va a ir apartando, apartando, apartando del color. Sí, y esto de acá. Miren, la de Lilla Clark son planos, tinta industrial. Y el de Geraldo de Bajos es función diagonal de 1952. Este es concreto, el otro es neoconcreto. Sí, Lilla Clark comienza a hacer estos planos dentro del plano. Pero fíjense que ahí todavía hay ilusión. Fíjense que ahí todavía hay perspectiva. Si yo les digo en este cuadro, bueno, ¿cuál está más al frente, cuál está más atrás? Ustedes me dicen este, este. O sea, comenzamos a ver la perspectiva. Pero el punto es que no haya perspectiva. Porque uno, o sea, como es un plano, es un plano, es un papel. Entonces, si yo veo perspectiva de una, estoy viendo una ilusión. Y fíjense, Lilla Clark se va explorando esto. Se va explorando esto. Bueno, llega esto que ya es sencillamente dos unidades, ¿no? Atravesados por una línea de horizonte y sale del plano. Sí, de ese plano ya había salido Luisa Siloto en concreción de 1957. Sí, sale del plano. Miren qué es lo que hace Luisa Siloto. Coger la hoja de papel. Y en vez de proponer profundidad, sí, la dobla y dice, listo, esta es la escultura. Esta es la pintura. Este es el objeto pintura, pero ya no es pintura y escultura. Sí, es un objeto. Ya se está acercando al objeto. Lilla hace lo mismo, pero ella dice, es el espectador el que lo tiene que llenar. ¿Y cómo lo va a llenar? Jugando. Sí, y entonces le pone unas bisagras y se abre y se cierra y aquí ya estamos después de que Lilla Clark, o sea, ha pasado por el Grupo Frente, sí, la presentación del Grupo Frente la hace Mario Pedrosa y ha escrito en la muerte del plano, sí, declarando que el plano tiene que morir y con el plano tiene que morir el rectángulo y el cuadrado. Sí, en esa época, la década de los 60, Lilla se mete a trabajar en el Instituto de Sordos de Río de Janeiro y esto va a ser una locura porque se tiene que meter con los sordos y comienza a ver que los sordos tienen un lenguaje muy táctil, no es visual, es muy táctil, sí, y ahí comienza Lilla Clark a abrir una fase de su obra que sea táctil y se mete con los bichos, que los bichos, ella dice, son organismos. La obra de arte tiene que ser un organismo móvil y se mete con los bichos y les hace estas bisagras, aquí las ven, que son como columnas vertebrales. Aquí hay un video de alguien manipulando un bicho, lo manipulan con guantes, bueno, como si fuera una joya, como si el bicho se fuera a morir. Y acuérdense, la exposición que hizo Itaú Cultural hace relativamente poco, en donde hizo una serie de copias de bichos, sí, y fue maravilloso porque pudimos jugar y jugar con los bichos y eran las copias, pero en realidad eran los bichos. Porque esta obra, al minar la representación, está minando el arte en cuanto tal, está minando la autoría y la originalidad. Realmente cualquiera podría ser un bicho de Lilla Clark. Miren la estructura, la maravilla, cómo uno lo puede mover y ahí el espectador entra. Esta obra, estas otras obras de Lilla Clark, sí, el dentro, lo dentro es lo fuera, sí, y fíjense cómo en un material y noble como el aluminio, hace una cita a Max Bill. Max Bill fue el escultor que ganó la primera Bienal de Sao Pablo, sí, acuérdense que la Bienal de Sao Pablo la ayuda a organizar Mario Pedrosa con unidad tripartita. Y esta unidad tripartita, que es orgánica, sí, y que no es figurativa, va a marcar una generación en Brasil. Miren las citas a unidad tripartita, pero con obra mole. ¿Qué es obra mole? Obra blanda, suave. Y pues está Lilla Clark y Lilla Clark comienza a dejar el arte. Miren que ha dejado la representación, ha dejado la autoría, ha dejado la originalidad y entonces se mete a hacer propuestas, propuestas, sí, y estas propuestas están muy cerca del performance, del arte grupal, sí, y comienza a proponer experiencias, sí, estas experiencias, muchas son con bolsas de plástico, sí, a tocarlas, a ser tocado. El paso por el museo, por el Instituto de Surdos es fundamental para Lilla Clark y va entonces a meterse a hacer estas experiencias y muchas experiencias tienen que ver con este cuerpo. Miren aquí esta red, sí, y el cuerpo se va convirtiendo en obra de arte. Es la experiencia del cuerpo la que va a dar la obra. Estas son el yo y el tú, cómo se comunican. Hace muchas veces como trajes para como siameses, en donde dos personas tienen que andar juntas y al final se van a terminar chocando y tocando. Y en este mundo que vivimos ahora, en donde uno no se puede tocar, no, en donde qué asco, pero qué asco tan horrible que alguien de la fila medio lo toque a uno. No, y que ya es muy aprobado hacer la cara de asco. La obra de Lilla Clark sería una locura. Y fíjense en estas experiencias, va a entrar mucho en el problema del útero, de la concepción. Va a haber esta obra, la casa es el cuerpo, que es un corredor. Y uno entra y Lilla dice que tiene los pasos de la penetración, la ovulación, la germinación y la expulsión. Entonces uno entra por el corredor, más o menos entra un útero materno y después es expulsado, tal como uno sale de este mundo. Las gafas de Lilla Clark, objetos muy pesados para mirar y son experiencias fenomenológicas. No que el cuerpo se vuelva una experiencia. Y esta la traigo, que es Caminando, una de las experiencias de Lilla Clark, 1964, viene de la cinta de Maxville y es muy fácil de hacer, se llama Caminando. Yo siempre la había visto y hasta hablaba de ella y nunca la había hecho. No, la vine a hacer hace como dos años y me dio hasta pena, me dio hasta pena confesar que no la había hecho. Siendo que la obra es justamente la experiencia. Entonces les propongo terminar este video con esta experiencia. Tomen una, como dice Lilla Clark, vamos a seguir sus instrucciones, tomen una de esas tiras de papel que envuelven los libros, córtela, córtela, sí, tórsela a manera de una cinta de Moebius y enseguida tome una tijera, ponga la punta en la superficie y corte continuamente el largo de la cinta. Entonces fíjense en la cinta, la hacemos una cinta de Moebius y es sencillamente tomar la tijera y comenzar a cortarla. Y ustedes háganlo, háganlo, no esperen tantos años como yo para hacerlo y van a ver que están cortando el infinito. La palabra caminando es maravillosa y la experiencia es increíble porque uno sigue y sigue cortando y pues nunca acaba y está adentro y está afuera. Listo, esto es Lilla Clark y el próximo nos vamos a ir con Elliot y Chica. Entonces me quedo cortando la experiencia de Lilla Clark y nada, muchas gracias. Bueno, una cosa que me enteré para preparando este video y que no sabía es cómo sostener tenía Lilla Clark, todo esto, porque es que ella se va a vivir a París, después vuelve y tiene tres hijos. Sí, y yo decía como pues me enteré que Lilla Clark tenía 86 apartamentos en Brasil y como cuenta el hijo fue vendiendo uno a uno a uno, todo invertido en su obra. No sé si se ha recuperado esa inversión. Gracias.